Hola a todos, mi nombre es Gabriel Carestia, soy fotógrafo argentino y hoy vamos a hablar de la Nikon Z9. Bueno, les cuento un poquito por qué tomé la decisión de comprar esta cámara. En mi caso yo venía trabajando con Nikon Z6 y Z6 II y me parecía que era un usante importante pasar a un modelo tope de gama. Yo he trabajado en la época más antigua con D3, D3S, D4 y siempre me gustó esa línea por una característica muy particular. El color y el balance de colorimetría que tienen es muy distinto al resto de las cámaras. Vienen muy bien calibrados, los rojos, los azules son muy impactantes, muy bien calibrados, o incluso en mezcla de luces, donde a lo mejor tenemos luces de LED con fluorescente, la cámara resuelve muy bien y eso me interesaba mucho, especialmente en lo que es los tonos de piedra y demás. Bueno, en particular esta cámara, yo que venía trabajando con Nikon Z6 y Z6 II, me quedé actualmente con una Z6 II y acá, donde muchos usuarios de mirrorless, especialmente Nikon, se quejaban de que la cámara no enfocaba bien de noche. Recuerden que acá en Argentina los eventos son del 90% de noche y en situaciones de baile y demás, donde está todo muy oscuro y solo están las luces del DJ, a las cámaras a veces les costaba ver. En mi caso en particular, yo desde la Z5 hasta hoy nunca tuve prácticamente problema, salvo situaciones muy oscuras donde a la cámara les costaba ser poco. Y entonces muchos, la queja era que las DSLR enfocaban mejor. No es que enfoquen mejor, sino es que las DSLR tienen habilitado la luz de ayuda de enfoque, que usa el flash o los transmisores, esa luz roja que ayuda a que la cámara pueda enfocar bien. Estas cámaras no tienen un lado, solo tienen habilitado una luz de LED en el cuerpo y es la única ayuda que tenemos para que la cámara enfoque. En mi caso en particular, como le dije, con Z6 y Z6 II no tenía problema. La cámara para mí siempre enfocó perfectamente y no tenía fuera de enfoque. Hablemos situaciones de noche, de día de infocable. Pero bueno, en esta cámara ya hay un salto muy importante lo que es enfoque. La cámara prácticamente no tiene límites de enfoque como en cualquier situación, hasta prácticamente Z6 II. Es impresionante la velocidad de enfoque. Pareciera como está presenteado en el enfoque. Uno reta el disparador y es instantáneo, no demora ni un segundo. Y bueno, me parece que eso ayuda muchas veces a un fotógrafo a trabajar un poco más cómodo y más tranquilo. Característica especial de esta cámara, bueno, en particular, si acabo de ir por afuera, lo que es el cuerpo, la ergonomía, es impecable. Tiene una empuñadura, bueno, como la última serie de Nikon, que vienen todas muy bien, pero en este caso, que ya viene para el grip incorporado, el agarre te da esa sensación de seguridad, de firmeza, de robustez. Y bueno, eso hace que al hacer la fotografía uno se sienta más seguro, más confiado. A diferencia, bueno, de la línea Z6, Z7, tiene un display un poco más grande, con más información. Lo que es el visor electrónico es exactamente la misma resolución que las líneas anteriores. Se ven muy bien, la verdad que es muy orgánico, muy natural, como se ve, viniendo de lo que es de las DSLR, que uno miraba atrás del espejo. Esta prácticamente es muy confortable y no cansa la vista. Está muy bien. Trabaja en la parte de almacenamiento. Tiene doble ranura de XQD o Compact Flash Express. No viene más con SD. Utilizan estas tarjetas que son mucho más rápidas, más sólidas. Uno ve el material de la tarjeta, es muy robusto. Y las velocidades de transferencia, bueno, son muy rápidas. Recuerden que en vídeo esta cámara graba hasta 8K en 60 cuadros por segundo. Utilizando, bueno, perfiles de color, tiene alrededor de redes de HQ. Entonces, en esas resoluciones necesitamos transferencias muy rápidas de tarjeta donde las SD ya quedaban en un techo y estaban limitadas. Con respecto, bueno, la pantalla, tiene una pantalla abatible, prácticamente todos los ángulos. Una característica muy buena que tiene la pantalla es que cuando uno trabaja en forma horizontal está toda la información en forma horizontal. Y cuando gira de forma vertical, también gira toda la información en formato vertical. Eso viene muy bien en la que trabaja mucho con, se trabaja mucho con imágenes para redes sociales, donde la mayoría de los pedidos son en vertical. Y, bueno, ayuda mucho, ¿no? A visualizar mejor información. Bueno, la cámara, en lo que es fotografía, aparte de la velocidad de enfoque, tiene muy buena velocidad de disparo. Llega a hacer ráfagas de 120 fotos por segundo en JPG en 11 megapíxeles. La verdad que para eventos deportivos es impecable, es prácticamente una cámara lenta, como se ve pasando foto a foto. Y después en JPG y RAW, a 47 megapíxeles, el máximo de calidad, llega a 30 fotos por segundo. O sea, prácticamente una velocidad muy rápida. Esta cámara, recuerden que tiene obturador electrónico. Ya no vi ni más obturador mecánico en esta cámara. Entonces, ventajas de eso. Uno, fotografía silenciosa. Los que hacemos eventos deportivos, por ejemplo en golf, en muchos eventos muy profesionales, estaba prohibido disparar hasta que el jugador no le pegue la pelota. Porque decía que los ruidos de las cámaras distraían. Entonces, bueno, con esta cámara, en modo silencioso, uno puede disparar sin problema, que no va a molestar a nadie y puedo tener la foto antes de golpear. Otra ventaja de obturador electrónico es que cuando uno tiene obturador mecánico, cada vez que levanta la cortina, en el visor uno ve una especie de blackout, o sea que se pone negro y vuelve la imagen constantemente, de acuerdo a la velocidad de la ráfaga. En este caso ya no está ese problema, o sea, uno ve perfectamente, sin ningún tipo de parpadeo, la imagen. Esta cámara tiene la particularidad de que el sensor, a medida que uno va disparando, tiene un recorrido que va guardando la tarjeta de memoria y otro recorrido que va en el visor. Entonces, al trabajar de esa forma separado, agiliza un poco esa parte del refresco de imagen en el visor y hace que ni siquiera tenga para llevar un delay en la que está demora. Viene con una batería de 3.300 mAh, como la línea D5 o D6. Es la misma serie de la línea D5 o D6. Esta cambia en la nomenclatura, que termina con la letra B. La diferencia es que esta batería permite cargarse por puerto USB, donde la línea D5 y D6 solo se cuida por cargador. Otra ventaja importante para los que hacemos eventos nocturnos, todo el panel de botonera se ilumina como venía en la D500. La verdad que es muy práctico, porque no tenés que estar buscando la oscuridad, qué botones que tenía que apretar. Eso se puede configurar que uno lo encienda, como enciende el display de arriba, tirando hacia la derecha el joystick de encendido. O se puede prefijar que quede siempre encendido. Es muy práctico y es muy bajo como su, ¿verdad? Y queda incluso decorativamente bien. Bueno, la resolución de la pantalla y el visor es muy buena calidad, tiene muchísima información, es bien grande la pantalla, se ve muy bien clara la imagen, incluso tiene mucho brillo, no tengo exacto la cantidad de nits del brillo, pero en luz día se ve perfectamente, no hay ningún problema. La cámara tiene a nuevo, a diferencia de la D6 y D5, el selector de modos de enfoque, acá, que es muy práctico, uno cuando agarra la cámara así, puede acceder muy rápido. Antes venían al costadito del lente, un botoncito más chiquitito, este lo han hecho un poco más ergonómico y más práctico. Otra opción nueva que trae, la cámara viene con un conector Kensington, acá en esta partecita del gris. Esto es una especie de conector candado que uno puede trabar, vienen unas cuerditas con una especie de candadito, especialmente para esta conexión, se llama Kensington, con unas cuerditas de acero donde uno puede hamburrar la cámara. Supongamos que uno la tiene que dejar fija en un trípode, en un lugar donde a lo mejor nosotros vamos a estar en otra distancia, trabajando con otra, y la podemos dejar anclada, y eso nos da la seguridad de que, bueno, los amigos de los ajenos se la lleven. ¿Qué más decirles? Bueno, en lo que es video, ya les dije, grabamos 8K, 4K 120 cuadros, ideal para muy buenas cámaras lentas, perfil N-Log, que es el perfil nativo de Nikon, y grabación a 10 bits, y creo que a 12 bits, tendría que ver la planilla bien. Bueno, la verdad que una cámara, obviamente, tope de gama, y ya les digo, en mi caso en particular, lo que más me seduje, lo que más me gustó de este estilo de cámara, de 5 o de 6, es que la calibración del color es única, no se ve en otras cámaras, o sea, si ven Z6, Z7, Z7II, todos los modelos anteriores, tienen muy buen color, esta cámara en particular, tiene la perfección del balance, es lo que más me gusta, que es muy, muy bien calibrado el color, y eso, para los que somos de más de la vieja escuela, es como cuando veníamos de la época de, las cámaras de televisión, que eran 3 CCD, donde separaba rojo, verde y azul, juntaban y lograban un color mucho más prolijo, contra las cámaras de un CCD. En esa época, bueno, se diferenciaba mucho la colorimetría de las cámaras de televisión, con las cámaras convencionales, mucho en el color. Ya después, con la tecnología del CEMOS, de estas cámaras, bueno, han logrado, en esta línea, la tope de gama, ese color muy, muy preciso, y eso fue la búsqueda más principal. Ya les digo, el sistema de enfoque es muy avanzado, muy rápido, muy preciso, recuerden que uno puede configurar, si quiere que siga a una persona, si quiere que siga a un vehículo, si quiere que siga a un pájaro, o sea, tiene muchos ajustes, muy precisos, y trabaja muy, muy, muy bien, el tema del enfoque. Pero ya les digo, lo que más a mí me sedujo de esta cámara, el color, el color es impresionante. Incluso, en situaciones donde más se aprecia, situaciones de baja luz, ahí resuelve muy bien. Con respecto al ISO, tiene un nativo de 25.000, no es el punto a destacar, el ISO, de 5 o de 6, yo creo que son superiores, en cuanto a ISO, pero bueno, resuelve muy bien, y yo no necesito tanta cantidad de ISO. Solo una vez en una situación, de un evento deportivo, donde se había cortado sector de luz de un estadio, tuve que forzar a 50.000, y resolvió una Z6-2, y resolvió muy bien, y bueno, no pasó a notarse, digamos, solo situación así extrema. Pero si no, con lo que trae esto, suficiente para trabajar mi color. Así que bueno, esa es un poco la reseña, quería contarles, y bueno, cualquier cosa, me pueden dejar en los comentarios, si les interesa que hable algo más en particular, en la cámara, seguramente estaré haciendo algún otro video, a medida que pase el tiempo, y la puedo ir probando más, más en acción. Si quieren suscribirse al canal, ahí van a ver muchos videos, de los que voy a ir subiendo, así que, si quieren suscribirse, van a enterarse, de cualquier novedad que vaya subiendo. Bueno, un punto a destacar, por ahí que llama la atención, que bueno, es normal, de este tipo de cámara, que no tiene el obturador mecánico, es que uno, al hacer el disparo, la cámara no vibra. Al no ver movimiento de cortina, una vez en situaciones de ruido, uno se va avanzando, al estar apoyado, se va avanzando un poco en, uno escucha las vibraciones de las ráfagas, por la velocidad del obturador, que se transmite esa pequeña vibración, y daba la confianza. En este caso, al no tener, la empresa que hizo, le puso un sonido de obturador, para que tenga uno de referencia, pero en situaciones de mucho ruido, ese sonido se escucha, y bueno, uno tiene que confiar, y ver un poquito el display, de que se está moviendo el contador, de que va descontando fotos, que estamos disparando. Bueno, quería agradecerles, y bueno, espero que nos veamos nuevamente en otro video. Muchas gracias, adiós.